El problema es las mujeres que me quieren gobernar El problema es las mujeres que me quieren gobernar Y si me vuelves loco, loco, me voy pa'l manicomio Y si me vuelves loco, loco, me voy pa'l manicomio Échame la casa mami, con todo y maleta Échame la casa mami, con todo y maleta Que yo no te voy a llamar Yo me voy de fiesta, que yo no te voy a llamar Yo me voy de fiesta Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle y aquí no hay nadie que me pare Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle y aquí no hay nadie que me pare Y yo voy a seguir pa' que tú veas, yo voy a seguir pa' que tú veas Yo voy a seguir pa' que tú veas que la vaina se puso buena Yo voy a seguir pa' que tú veas, yo voy a seguir pa' que tú veas Yo voy a seguir pa' que tú veas que la vaina se puso buena Ay, hoy voy a beber, no me importa nada No me de llamando que de seguro vengo mañana A las 7 de la mañana, con la ropa en la ventana Pa' que te molestes si yo andaba con los panas Y yo voy a seguir pa' que tú veas, yo voy a seguir pa' que tú veas Yo voy a seguir pa' que tú veas que la vaina se puso buena Yo voy a seguir pa' que tú veas, yo voy a seguir pa' que tú veas Yo voy a seguir pa' que tú veas que la vaina se puso buena DJ Pelón El problema es las mujeres que me quieren gobernar El problema es las mujeres que me quieren gobernar Y si me vuelves loco, loco, me voy pa'l manicomio Y si me vuelves loco, loco, me voy pa'l manicomio Échame en la casa, mami, con todo y maleta Échame en la casa, mami, con todo y maleta Que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta Que yo no te voy a llamar, yo me voy de fiesta Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle y aquí no hay nadie quien me pare Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle y aquí no hay nadie que me pare Y yo a seguir pa' que tú veas, yo a seguir pa' que tú veas Yo a seguir pa' que tú veas que la vaina se puso buena Yo a seguir pa' que tú veas, yo a seguir pa' que tú veas Yo a seguir pa' que tú veas que la vaina se puso buena Este lío es mío, yo me lo busqué La rumba se prende así que vámonos de una vez Ya no vuelvo más otra vez, esta vaina es pa' amanecer Traigan las botellas que toditos vamos a meter Y yo a seguir pa' que tú veas, yo a seguir pa' que tú veas Yo a seguir pa' que tú veas que la vaina se puso buena Yo a seguir pa' que tú veas, yo a seguir pa' que tú veas Yo a seguir pa' que tú veas que la vaina se puso buena Bien, la creación, Jamfres, es Jamfres DJ Pelón, la máquina, ellos no aprenden Kylen Díaz, Miranda, en la guitarra, aquí llegó papá